Bueno, uno labura para esto, para pedir a mis hijos, compañeros, y bueno, no se vio con ellos también. Más que nada, también contento por los compañeros, que también, jugadores, que es lo máximo, para ser invitados. Tengo también la oportunidad de condenar mandorles, así que nada, contento, contento de la persona, nada, porque no lo hacía, y bueno, no lo hacía, y bueno, no lo hacía. Conocés mucho la categoría y también el deportivo, ¿vale dos de tu victoria por arrancar, por romper el miedo también en la edición? Sí, por supuesto que siempre arrancar con el pie del nicho es muy importante, más en un comienzo de campeonato, una categoría nueva para nosotros, para el club, importantísimo arrancar así. Esto nos sirve para darnos mayor confianza, para encargar la semana. Veníamos sin mucho fútbol y bueno, con esto te da mucha confianza para arrancar la semana de la mejor manera y enfrentar el partido que viene, por supuesto que también mucho mejor. ¿Cómo se sintió, cómo se sintieron con esto que vos marcás, Juan, o Matías, de esto de poco fútbol que tuvieron en la pretemporada? Bueno, hoy se lo vio, no se va a llegar bien al final, ¿no? Están un poco cansados. Sí, bueno, por ahí no tuvimos más oportunidades de hacer partidos amistosos, por ahí no necesitábamos, pero bueno, ahí hacía como fútbol entre nosotros, pero necesitábamos más el roce de lo que la categoría. Fíjate que ellos por ahí no complicaban contra el plazo y bueno, creo que también nos faltó un poco el sentido de hacer fútbol, el decenar minuto, de acuerdo a nuestros rivales, bueno, que la teoría va a ser así, va a ser muy dura, desde acá hasta que termine el campeonato. Así que nada, queremos seguir entrenando, de la misma forma que lo estamos haciendo y para que podamos iniciar también. La pregunta es para cualquiera de los dos, felicitaciones ante todos por el triunfo. ¿Cómo se sintieron como equipo en este debut importante para la categoría? ¿Y cómo se pudieron superar las dificultades? Que le dio un rival que por momentos le tiraba puros pelotazos y que eso podría haberlos complicado, más aún con la expulsión de Martorell casi en el final del partido. No lo encontramos como uno que hubiese querido, pero la falta a lo mejor de fútbol es que no tuvimos en esta corta temporada. La realidad también es que al terminar tarde no se puede diagramar una pretemporada como uno quisiera y eso lo notamos en el volumen de juego, no pudimos tener volumen de juego, no pudimos ser profundos por el momento y eso lo tuvimos que sufrir con tratar de tirarlo un poquito más atrás, pedir el contragolpe, dejar que ellos muevan la pelota. Yo creo que eso lo sufrimos con mucho fuerza, más que nada tratar de correr el doble de lo que uno estaba corriendo y de esa manera vos podés suplantar al jugador que te está faltando. Bueno, Matías, dos preguntas. Una, ¿a quién le dedicaste el gol? Porque saludaste un lugar, pero tu viejo estaba en otro. Y segundo, que me digas una línea sobre el rendimiento del equipo. No, mi familia. Mi familia más que nada que me vinieron a ver. Bueno, Rosario y Córdoba, mi suegro, mi cuñado, mi cuñada, mis padres, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi señora, mis hijos, así que bueno, se lo dedico a ellos. Y nada, el rendimiento del equipo, por ahí no se puede hacer un balance de ahora. Creo que en la semana seguramente vamos a trabajar o ver cosas que nos faltaron. Yo más que nada recalco lo que es pre-entrega. Creo que defensivamente es un trabajo muy bueno. Por ahí en la mitad de la cancha no hicimos lo que veníamos haciendo en el entrenamiento. Tratar de juntarnos, de jugar, de llevar para afuera. Creo que nos parte un poco más de eso. Gracias. Para Juan. Para Juan. Juan, te sentiste muy cómodo al lado de Maximiliano. Se nota que son, tanto vos como a él, dos delanteros muy importantes, peligrosos y que en todo momento llevan peligro a las defensas rivales y que inclusive tuvo una muy clara Maximiliano en el comienzo y le dio el pase a Matías para el único gol del partido. Sí, la verdad que me sentí cómodo. Maximiliano es un jugador que, si bien somos de las mismas características, él tiene un poco más de movilidad que yo, se tira mucho más la banda que el juego que yo tengo y eso me sirve mucho porque me sirve para que no entendamos y para que me acopemos bien. Es un jugador con mucha entrega. Bueno, por suerte, lo pudimos acoplar bien por el momento, tratar de no tocar lo que sea. Esa es la idea, pero espero que ahora tenemos que ver esta semana para ponernos bien y seguir sumando un minuto de fútbol que se nos hace que nos conectamos mejor también. Ahora, Juan, ¿se sintió la diferencia de categoría entre Argentina y Nacional B, y especialmente vos en la marca de los defensores independientes? Sin duda que hay diferencias entre la teoría y la otra. A lo mejor hoy, en el primer partido, no sé si se anotó mucho, nosotros sumamos muchos jugadores también que venían de Nacional B y eso a lo mejor hace un poquito equiparar a los equipos. Los jugadores, los centrales del argentino A son duros y los de Nacional B, centrales como el que forman este juego hoy, también son duros de la misma manera. En ese sentido no hay mucha diferencia. Para Matías, dos preguntas. Una, que me cuente un poquito la jugada del gol porque parecía medio como que Mariciliano le pegó al arco, como que parecía una pelota perdida y quizás el mérito fue ir a buscarla rápido y llegar hasta el fondo y la otra es cómo terminaste físicamente. Bueno, la primera jugada del gol fue una jugada en canamos por afuera, llega donde llega el máximo. Como decí, no sé, yo creo que el que me dio fue soy de pitar al vacío, de llegar como sin pelota a la vida. Para mí fue a donde tiró el centro y bueno, llegué con los gustos y pude despedir. Después sí, físicamente terminé un poco cansado, un poco golpeado también en el tobillo y pero bueno, creo que vamos a seguir trabajando para que no nos vayan juntos físicamente y después lo han hecho de lo mejor en México. Bien, muchas gracias.